Este lunes, martes y miércoles santos, no te pierdas tres superproducciones especiales diseñadas para ti. El lunes santo, a las 10 de la mañana, estaremos presentando Rumbo al Triduo Pascual, conducido por Isaur Amparo y Denisse Santos. El martes santo, el padre Manuel Ruiz e Isaur Amparo, juntos en una producción especial en Los Invitados del Director, a las 10 de la mañana. Y el miércoles santo, Isaur Amparo y René García te invitan a vivir Hechos con Fe, una producción especial de hombres y mujeres de Dios que han sido protagonistas de su propia historia. Vida FM, Radio ABC y Televida se unen en una Semana Santa para llevarte una programación llena del amor de Dios. Semana Santa 2018, del desierto a la Pascua, por Televida.